... Preguntémosle a Mauricio sobre una de las marcas que más nos interesa a nosotros en la industria y también en la academia, se llama Coca-Cola. Mauricio, ¿cuál es de las cosas chéveres de Coca-Cola? ¿Qué está pasando? ¿Qué manejan ustedes? Bueno, Coca-Cola es un cliente muy importante para nosotros porque tenemos un hub en Colombia donde manejamos 32 países y lo que hacemos desde Colombia va para otros países y también manejamos la cuenta en Colombia, lo cual tenemos dos unidades, una que maneja el hub donde hacemos creatividad para esos países y la cuenta de Colombia de Coca-Cola. Lo interesante de Coca-Cola es que es divertido, que es ver el mundo con optimismo y eso siempre mantiene la gente alegre y contenta porque esa gente es el posicionamiento de Coca-Cola es el positivo. Coca-Cola es de esas cuentas aspiracionales que todo el mundo quisiera tener y algún día va a poder trabajar con ellas. ¿Cómo lo logra hoy en Colombia? ¿Cómo logra trabajar con Coca-Cola? ¿Desde su inicio? No, desde que estamos aquí en Colombia. ¿Cuándo llega la cuenta? La cuenta llega después de que, por una licitación, va bien de Macarena y eso, y llega Coca-Cola a Colombia. Después se ve la necesidad de trabajar para otros países y nos llega el hub local. En Colombia manejamos algo así como 25 marcas de Coca-Cola y muchas veces tenemos que hacer comerciales, inclusive en diferentes idiomas, el mismo comercial, firmarlo para un país y para otro, con la comida de Ecuador o con la comida de Colombia o con la comida de Costa Rica o de El Salvador, cuando es comidas y también con los acentos y las grabaciones, etc. Eso es lo que hace que sea bien divertido. ¿Mauricio aterrizó en la presidencia de Ogilvy, Colombia, ya hace cuánto tiempo? Dos años de cadera. ¿Y antes a dónde estaba? Antes fui presidente de Leo Burnett en Costa Rica, Colombia, Argentina y estuve después en la regional de Mayara. ¿Siempre con Leo Burnett? Siempre con Leo Burnett, 28 años. 28 años trabajando con ellos. Yo pensaría que dentro de poco muchos vicepresidentes creativos y otros presidentes que están haciendo un excelente trabajo también van a empezar a salir, ¿verdad? Van a empezar a liderar empresas en otros países. Bueno, yo creo que el que es exitoso en Colombia por lo general ha salido fuera. Te da una visión del mundo, te da una visión de otros mercados, de cómo se maneja las marcas en otras partes, inclusive cómo se maneja las asociaciones de agencias en otros mercados. Y yo creo que sí, cuando llegas a un nivel sales porque se necesita gente buena en otros mercados. Yo fui tal vez uno de los pocos extranjeros que han manejado una agencia en Buenos Aires con argentinos yendo de Colombia. Fue interesante. Y además que abrirse un espacio en Colombia en Buenos Aires no es fácil. No, no es fácil. Yo estuve dos veces y básicamente lo que le enseña uno el mercado argentino es muy importante. Le saca el mercado argentino cree en la creatividad, número uno. Los clientes creen en la creatividad. Los clientes van a los concursos de creatividad y quieren ganar premios porque sí tienen muy claro que se diferencian de los otros si en los diferentes medios usan mejor creatividad. Hay una gran diferencia en las culturas, ¿verdad? Usted lo ha podido comparar con Argentina y Colombia. Usted que ahora viene con esa experiencia internacional. ¿Qué hay que hacer ahora en Colombia? ¿Qué recomienda a usted? Mira, yo primero que recomiendo es darle valor a las ideas. Cuando llegan las licitaciones que dicen, hemos llamado 10 agencias, tienen que trabajar una campaña, tienen 5 días y tienen 45 minutos para presentar, tienen un total desconocimiento de lo que es conocer una marca, un producto, de lo que es meterse a profundidad para poder hacer una recomendación sólida. Los clientes se han acostumbrado a que las ideas no tienen valor y las agencias también. Regalamos nuestras ideas. Una idea puede tener un valor incalculable. Las grandes campañas tienen valores incalculables y han creado marcas. Solamente los clientes creen en las ideas para lograr diferenciarse los mercados. ¿Qué opina de las licitaciones en Colombia? Hablemos puntualmente de las privadas y hablemos también de las estatales. Estatales, no participo hasta que no haya limpieza total y absoluta. Porque cuando ya uno va a dar una licitación, ya sabe quién se la va a ver. No vamos a dar esas licitaciones. ¿Pero por qué pasa de eso, Mauricio? Porque hay corrupción. Y la corrupción, no digo que en todos los estamentos del Estado tampoco, pero no sabe si cuál es y cuáles no. Y realmente puede hacer la mejor campaña posible, puede extender los precios más competitivos y de repente aparece el NN con la normal. Hay favores políticos, como también hay cerruchos. Obviamente eso lleva a escoger una agencia de alguna manera a dedo, porque yo el otro día me moría a Alicia que fui a una presentación y nos dieron 40 minutos para presentar todo el futuro de una marca. Bueno, pues si el cliente cree que el futuro de su marca debe estar en alguien que lo puede presentar en 40 minutos sin necesidad de analizar el mercado, tendencias en otros países, etcétera, ya de entrada está empezando mal. Pero no hace todos los casos. Pero es absurdo, es realmente absurdo. En Argentina, por ejemplo, se cobran las licitaciones. ¿Es una moneda, no? Por supuesto. O sea, ya cuando el cliente sabe que se tiene que bajar de bus con 10 agencias, a 10 mil dólares cada uno son 100 mil dólares, 10 mil dólares. Pero se haga una selección primero. Y eso es lo que lleva a escoger una agencia realmente por lo que sabe hacer. Pero venga, ¿por qué allá sí se pueden organizar y aquí no? ¿Cuál es la diferencia además de ser cultural? Bueno, yo creo que uno, una asociación de agencias más sólida, que piensa en el beneficio... O sea, hay un gremio... Hay un gremio... Que hace respetar a sus agencias. Que hace respetar a sus agencias. Y sus agencias, y las agencias entienden que la venta de las ideas no puede ser de mercachiles. Que la venta de las ideas es importante. Y que no se puede negar el trabajo de poner a toda una agencia a trabajar en una campaña sin cobrarla. Porque es que tienen un valor. Entonces ahora un consejo para nuestros gremios, ¿qué hay que hacer? Cobrar por las licitaciones. Y hacer seminarios con los agentes de mercaderos para enseñarles cómo se hace una licitación para que sea exitosa. Le hago otra pregunta. ¿Por qué las campañas que se presentan en las licitaciones no son las que luego se hacen con el cliente? Porque después cambia todo. Después te entregan el bril real. Entonces, si tu marca depende del chispazo de un creativo que estuvo en la agencia CF y le ponen algo más interesante. A esa agencia le dan la cuenta. Y resulta que la creatividad es uno de los puntos, realmente muy importante, pero la gente de planificación estratégica, conocimiento del mercado, involucramiento, rapor entre una parte y la otra. Entonces uno puede coger la mujer o la esposa o la pareja por el chiste que le eche una vez. Tiene que haber bastante más información al respecto para poder escoger bien. Hablemos de celulares. Ustedes tienen la mitad de una cuenta muy importante, una de las principales cuentas en Polonia, que es Concel. Cuéntenme algo de Concel. Concel venía de una agencia nacional de muchos años, que obviamente ha hecho una buena labor, se desarrolló Concel en el país. Nos llega la cuenta y sentíamos como que, bueno, vamos a ver qué tal es esta cuenta. Nadie lo sabía, era medio poco. Y lo que hemos encontrado es que están receptivos a las ideas, que compran creatividad, creatividad que está enfocada en sus servicios. Por ejemplo, el comercial que está saliendo ahora del mundial de fútbol, sub-20, ya es un comercial de alta creatividad, de alto concepto. Es un comercial que podría ser pautado perfectamente en cualquier otro de los países. De las puertas para la importabilidad. Además, creen en la agencia, creen en las ideas y nos plantan realmente como unos aliados estratégicos. Y además queda un patito feo, ¿no? Hacerle publicidad o creatividad a un operador celular es una cosa complicada. Era como si, digamos, tenemos un descuento y era como que se pensaba que iba a ser muy promocional, etc. Pero realmente no, realmente ahí es una compañía súper profesional. Una compañía donde saben para dónde van, donde tienen claro el servicio de las comunicaciones y realmente ha sido un placer probar con ellos. O sea, usted dirá, bueno, una entrevista no ha sido contraria, porque pierde la cuenta. Pero no es así. Realmente estoy diciendo, la verdad, el día ha sido computado. No, no, ha sido extremadamente satisfactorio ver cómo nos acoplamos muy bien para poder probar con ellos. ¿La campaña de portabilidad numérica la hicieron ustedes? Sí, por supuesto. Pero la cuenta está dividida con otra agencia. Nosotros manejamos todo lo que es prepago y guarda en todas sus maneras todo lo que es post-pago. Ok. Yo me acuerdo que tarde que temprano mi señor Slim, dueño de comerciales de Telmex, el hombre más rico del mundo, tiene que fusionar su negocio, ¿no? Tiene que entregar internet, telefonía y televisión en un solo paquete. ¿Será que eso viene pronto? Bueno, yo creo que ya está llegando. ¿O veremos pronto fusionarse con Seri Telmex? ¿Siendo el nuevo dueño? Eh, por supuesto que sí. Bueno, no soy yo la persona para decirlo. Pero mi perspectiva es que obviamente, no sé si fusión, pero sí la integración de servicios. Pero la realidad es que seguimos siendo un país donde los servicios bancarios son muy, muy elevados. Hay unas opciones como Banca Mía, como bancos que le prestan a la base de la pirámide, pero aún así no es suficiente. Usted es un experto en el tema financiero. ¿Qué me quiere contar o qué quiere aportar? Bueno, yo creo que durante muchos años he manejado cuentas de bancos, empezando por la vivienda durante muchos años. Y realmente el desarrollo de la banca en Colombia ha sido rápido y positivo. Acordémonos que todos estos bancos de hoy en día, la vivienda, Colmena, etcétera, eran corporaciones de barrio y vivienda. Que en muy pocos años empezaron a dar un servicio bancario de primera línea. Que los puestos siguen siendo elevados. Sí, de repente no mucho más que en otros mercados. Pero yo podría decir que la banca colombiana ya está llegando a la altura de las nombres del mundo. Y los servicios por internet, inclusive la banca privada. O sea, eso también ha cambiado un poquito la percepción de los bancos. Ya el chistecito para que uno lleve la plata a un banco, está pasando a ser un poquito de modé. Yo creo que la gente ve su banco como algo bastante importante. No estoy criticando ninguna campaña en específico. Creo que fue una tendencia que se dio y que acercó mucho a los bancos. Pero ya la gente está esperando que le den algo más. O sea, e igual debería haber, usted dirá, debería haber, el consejo es ya cambiar un poco ese tono de comunicación. Porque la banca ha evolucionado. Yo creo que si la banca evolucionó tan rápido, porque tiene que evolucionar las comunicaciones. Las comunicaciones se evolucionan, dijo, en el mismo, con la misma rapidez. A mí me parece que la gente cada vez quiere saber más qué le da un banco. ¿Por qué quiero estar, tengo opciones, por qué quiero estar en este y en este? ¿Cuál me cobran las chiquilas y cuál no? ¿Y cuál me atiende? ¿Y cuál me da un buen buen? ¿Me presto un buen servicio por internet? Yo, para entender el mercado, tengo tres o cuatro cuentas de diferentes bancos. Y hay uno con el cual no puedo hacer nada por internet. Que su plataforma todavía está articulada. Eso, por más de que me digan en la comunicación, que es el mejor banco del mundo, si lo comprueba, que no puedo hacer mis transacciones desde mi teléfono celular o cualquier persona desde mi café internet. Yo creo que cuando se anuncia un producto, lo que uno debe decir es lo que el producto ofrece. Porque una sobrepromesa del producto lleva a una desfidelización de la marca muy larga. Si a mí me venden algo que no me ofrece el producto, lo pruebo una vez y lo pruebo más. Porque me decepciona. Yo creo que los seres humanos creemos más en la honestidad que en las falsas promesas. Por eso nosotros en Obiti queremos más en un ideal de marca, que en una idea de marca. La gente sigue las ideas, pero se enamora de las ideas.